Bienvenidos turistas por más historia a Viajando por Madrid Airlines. Hoy viajamos a una velocidad de 134 años para llegar al Madrid de 1884, ya que tal día como hoy es el aniversario del Banco de España. Así que les invito a visitar este edificio emblemático de Madrid que se encuentra enfrente de la Fuente de Cibeles en la calle Alcalá. Así que vamos a ver 12 curiosidades del Banco de España. ¿Y por qué 12 curiosidades? Pues porque el canal es mío y yo veo las curiosidades que me dan la gana. Si no, haz tú tu propio canal y entonces ves 10, 14 o 20. Pero como es mío, pues 20. Digo, ya me estáis liando. 12 curiosidades, ¿vale? Así que, follow de Lidl, digo, follow de guía, follow al, al interior del Banco de España si queréis visitar este edificio emblemático de Madrid. Hola a todos turistas por la historia. Hoy efectivamente es el aniversario de la construcción del Banco de España. Y nosotros lo vamos a celebrar viendo estas 12 curiosidades porque son las 12 que yo he encontrado de todas las que he visto que me parecen las más interesantes. Entonces, no le hagáis ningún caso a Capitán Historia que a veces se le va un poquito la pinza. Así que nosotros a lo nuestro vamos a ver estas 12 curiosidades que tiene el Banco de España. Bueno, pues la primera curiosidad que tiene el Banco de España es que la sede actual que vemos del Banco de España no es la original. La original se encuentra en la plaza de Jacinto Benavente. Un edificio que a día de hoy es dirección general de la deuda pública. Bueno, se llama la casa o el edificio de los cinco gremios. Ya que hace referencia a cinco gremios tradicionales que en aquel momento eran los que tenían el dinero, el jurdo. Eran el gremio de la seda, del paño, de la lencería, de las joyas y de la mercería. Serán el origen, serán el germen de lo que es considerado como el Banco de España. Necesidad número dos. Bueno, pues el día de la inauguración, el catering que dieron ese día fue elaborado por el restaurante Lardi. El restaurante Lardi, que os pongo por aquí alguna foto, se encuentra en la calle Carrera de San Jerónimo. No sé lo que se comió ese día, pero sí que os dejo una carta de la época con los platos que había en aquel momento. Y como podéis ver, aunque es un restaurante muy lujoso, lo que hay para comer, pues tenéis, por ejemplo, croquetas, que es algo como muy típico, muy básico de nuestra gastronomía actual. Pero sí que si os fijáis bien, vais a ver una curiosidad en la parte de bebidas que tenían, por ejemplo, un vaso de limonada y también azucarillos con agua. Es decir, agua azucarada. Y lo más curioso es que el agua es más cara que la limonada, que ya sabemos que el agua de Madrid es muy buena, pero tanto como para que nos cobren más caro el agua con azúcar que la propia limonada, pues yo por ahí, la verdad, que no lo veo. Pero bueno, tercera curiosidad. Y es que en aquel momento, cuando se inaugura el Banco de España, la plaza que está delante es la Plaza de Cibeles. Pero en aquel momento no se llamaba Plaza de Cibeles, sino que se llamaba Plaza de Madrid. Luego será en 1900, cuando el nombre de la plaza se vuelve a cambiar y se le da el nombre de Plaza Castelar, en honor a Emilio Castelar, y luego se le vuelve a cambiar hasta el de la plaza de Cibeles. La cuarta curiosidad es que para la construcción del Banco de España se tomaron como modelos diferentes palacios renacentistas italianos y del palacio del Dux en Venecia, para que comparéis un poquito la simetría de edificios achatados con la balconada en la parte central. Quinta curiosidad que tenemos es que, bueno, pues si miramos precisamente la fachada del edificio, vamos a ver unos elementos alegóricos. Son constantemente elementos referenciales a Mercurio, era el dios protector de la banca, las comunicaciones y los ladrones. No sé a vosotros, pero a mí me parece bastante curioso que el mismo dios protector de la banca sea el mismo que el de los ladrones. Yo aquí creo que hay una referencia clara, ¿no? Digamos, como que todo queda en casa. El mismo que te roba, te roba, igualmente. Bueno, pues aquí tenemos a Mercurio, así que no sé si es una decoración o una alerta de lo que te vas a encontrar en el interior. La curiosidad número 6 hace referencia precisamente a esta decoración y es que todo lo que es la decoración, tanto exterior de la parte central del edificio como la decoración interior, está realizado en mármol. Mármol de Carrara, considerado como uno de los mejores mármoles y más caros, por lo tanto, del mundo. Viene de las canteras de Carrara, que están en Italia. Pero para que os hagáis una idea de lo bueno, de la importancia que tiene este mármol, escultores como, por ejemplo, Miguel Ángel, utilizaron este mármol para hacer su piedad de Miguel Ángel, que está precisamente en Roma, en el Vaticano, o el David de Miguel Ángel, que está en Florencia, en la Galería de la Academia. La curiosidad número 7, hablando precisamente de esta decoración interior del edificio, los peldaños de la escalera central del edificio, la escalera noble, miden de longitud 6 metros. Si comparamos las escaleras con las del Palacio Real, las del Palacio Real miden de longitud 5 metros, mientras que las del Banco de España miden 6. Tanto es así que podéis imaginaros la complejidad técnica, constructiva y, sobre todo, de transporte para traer esos grandes bloques de mármol enteros desde Carrara, desde Italia, hasta España. La curiosidad número 8 es que el Banco de España no es un bloque, no es un edificio, son realmente cuatro. Os dejo por aquí una fotografía de un plano de cómo es el Banco de España visto desde arriba. Y, efectivamente, son cuatro edificios. El edificio original de 1891, que tuvo una ampliación en 1927, otra ampliación en 1989 y la última ampliación de 2003. Esta fue la más polémica porque fue realizada por el arquitecto moderno, Moneo. Aunque sí que es verdad que, a pesar de ser un arquitecto moderno, mantiene todo lo que es la decoración y la estructura original. La curiosidad número 9. La curiosidad número 9 es que hablábamos antes de esa balconada central realizada en cristal. Tiene 1.500 metros cuadrados de cristal, que es bastante cantidad para todo lo que viene a ser la construcción de un edificio, sobre todo en aquella época. La curiosidad número 10 hace referencia a que para entrar antes de llegar a la cámara acorazada, hay que pasar 3 puertas de seguridad. La primera pesa 16 toneladas, la segunda 15 toneladas y la tercera y última 18 toneladas. Vamos, esto no es ni para los Ocean Eleven esto, ni los Ocean Twelve, ni nada. La cosa es que se encuentren algo dentro. Pero vamos, 3 cámaras de seguridad, 3 puertas para cruzar. Yo no digo nada que lo digo tú, que luego todo se sabe, Mari. Bueno, curiosidad número 11. Y es que precisamente, si entramos dentro de la cámara de seguridad, encontramos que las estanterías donde se acumulan los lingotes de oro están realizadas por el arquitecto Gustave Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel de París. Y la curiosidad número 12, y última, que para mí es la más interesante de todas, es que si sois capaces de cruzar las tres puertas, las pasarelas, todos los medios de seguridad antiguos y también los modernos, pues os encontraríais efectivamente con la cámara del tesoro. Y bueno, no sé vosotros, pero yo, por lo menos los de mi generación, para mí, si me habláis de una cámara del tesoro, a mí lo que me viene a la mente, básicamente, es la cámara de Tío Gilito. Esa cámara que se abría y el tío saltaba en trampolín como si fuera una piscina para nadar en el interior. Bueno, el caso es que, ¿cuál es el mecanismo de seguridad? Pues el mecanismo es la propia diosa de Eiffel, es la estatua que está en la parte de arriba, que es protectora también del Banco de España. Y es que si algún ladrón intenta entrar en el interior, el agua de la fuente se filtra, hace el efecto como si fuera una presa, suelta su agua, se vacía y empieza a llenar toda la cámara del tesoro hasta que le inunda por completo, evitando así que los ladrones puedan fugarse con los lingotes de oro. Así que ya sabéis, si algún día vais por la calle Alcalá o vais viendo la fuente de Cibeles y no tiene agua, mucho cuidadito que nos están robando, Mari, que están entrando en la cámara de seguridad. Pero ya os digo que yo creo que en este momento tampoco queda tanto para robar, ya nos lo han ido robando antes. Así que nada, nos despedimos, espero que os haya gustado, podéis dejarme el comentario en la parte de abajo pues cuál es la curiosidad que más ha gustado, si conocéis alguna curiosidad diferente. Dedito para arriba si os ha gustado el vídeo, suscribirse y sobre todo, como siempre, espero que os haya gustado y que sigáis disfrutando de la ciudad de Madrid. ¡Salve!